La composición de la banda Prietita, Prietita Una rola para toda la banda de olvida ¡Venga! 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 ¿Qué es la bola? ¿Qué es lo que pasa? Te cansaste de todo Y ahora que estoy en tu lugar Las palabras me lleven Y antes me solían salidas Tú ya no me pierdas Tú ya no me pierdas nada más El medio del amor Levantas más de su amor Y ya no va a regresar Ya no va a encontrar la oportunidad Todo se acabó Entre tú y yo Si te vuelvo a encontrar Nada vuelvo a pasar Nada vuelvo a encontrar Y ya no me pierdas nada más Y ya no me pierdas nada más Y ya no me pierdas nada más El medio del amor Levantas más de su amor Y ya no me pierdas nada más Y ya no me pierdas nada más No me pierdas nada más Y ya no me pierdas nada más No me pierdas nada más Y ya no me pierdas nada más No me pierdas nada más Y ya no me pierdas nada más No me pierdas nada más Y ya no me pierdas nada más 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!